Y sé muy bien que no estarás, no estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado No estarás en el sueño Encuentro una grieta para escapar y por la voz que se abre llega la tranquilidad Por los huecos de silencio en la ciudad llega la tranquilidad Se encajona el viento que respira en mí y en las terrazas trenzan ecos de vigilia Por los huecos de silencio se abren sonidos en la ciudad Floresce entre las puntas, amarilla se desprende y viaja Por los huecos de molinos que le enredan en su ausencia segura ¡Gracias! 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 Es como en silencio Enciendo un cigarrillo Soñé que te había sido Para perderse en la sombra Aturdida en la noche Aturdida en la noche Fría soledad El ruido blanco aturde frecuencias dormidas En la película verde Inquietando los sonidos Secreta sintonía Desvela la tranquilidad Turbulencia inquieta Turbulencia inquieta Pinta el fulgor Entre el viento y los árboles que lloran de luz En la noche lenta inundan Desvelo inspiración En la ciudad Florece entre las puntas Amarillo se desprende y viaja Todos remolinos que le enredan en su ausencia Perdona 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 Gracias por ver el video.